Miércoles de entrevistas y comenzamos con Mario Alberto Morales, la transparencia, presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Gracias Mario por estar aquí. Gracias, honor de buenas tardes a todo tu público. Bueno, pues el Consejo renovándose con este nombramiento ahora de una nueva consejera. Así es. ¿Cómo están las cosas en YACIP? Bueno, todavía según la ley que está vigente, somos cuatro consejeros y falta por nombrar uno, aunque en el Congreso hay una propuesta de parte del gobernador de reducir a un número de tres, esto en virtud de que es la tendencia de ser impares según las leyes federales. De los órganos colegiados. Exactamente. Para que no haya empates en las votaciones. Exactamente. Pero no se da mucha polémica entre ustedes, ¿no? Pues no, básicamente hemos logrado tener acuerdos entre los consejeros y la mayoría de nuestras resoluciones son unánimes. Hace poco ruido el Consejo del YACIP. ¿A usted les toca supervisar cuando alguien va o se inconforma con una resolución de algún órgano de transparencia de un municipio del Estado? Sí, claro. O sea, primero conocemos el recurso y cuando tenemos el recurso y este no se cumple por parte de la autoridad, nosotros damos seguimientos a que la resolución sea cumplida y ahí sí tenemos herramientas de sanción, como puede ser la amonestación, la multa e inclusive la destitución. Bueno, yo he sido usuario del YACIP y creo que es un apoyo cuando uno requiere obtener información y de pronto las autoridades en primera instancia no quieren abrirla del todo. ¿Qué nivel de cumplimiento tenemos en Guanajuato de los órganos primarios de transparencia? ¿Se están atendiendo bien las órganos? Sí, porque más o menos el promedio de recursos de revocación del total de solicitudes que ingresan en las unidades es de 350 anuales. Últimamente, en este último año fue esto lo que se nos dio y de esos 350 las resoluciones, el 70% aproximadamente son en favor del que solicita la información y llegamos a un incumplimiento, yo creo que de cinco resoluciones a lo mucho ha habido incumplimientos, pero en primera etapa, ya cuando llegamos a la segunda etapa, ya una vez que dimos vista al superior jerárquico del que incumplió, se llegan a los cumplimientos, entonces no hemos llegado al grado de multar ni de destituir. Y el tema de que se reserven asuntos, de que se diga este asunto se va a reservar por tantos años, que lo vimos mucho el sexenio pasado, ¿cómo lo observas ahora? Bueno, yo creo que la postura del actual gobierno, inclusive el del Estado, fue el abrir mucha de las informaciones, se abrió el tema del tren interurbano, tengo entendido que ya está... El gasto en medio, la expo también. Sí, ha habido información que estuvo en su momento reservada y que se ha venido desclasificando como reservada, evidentemente hay otras cuestiones que por la necesidad propia de los entes gubernamentales la van clasificando, pero yo creo que se ha llegado a un punto donde la mayoría de la información está en las redes y eso es muy benéfico para la ciudadanía porque están encontrando respuestas y necesidad de ingresar a preguntarlas. Particularmente el gobierno del Estado con este convenio que estableció con el SIDE está anunciando que ya mucha de la información que antes había que ir por ella y pedirla está puesta en internet, ¿no? Así es, decía... Medio complicado todavía encontrarla, pero ahí está. Sí, sí, es trabajar día a día en ese aspecto porque inclusive decía Merino en su plática que... Mauricio Merino. Mauricio Merino decía, bueno, si hoy se concluyó con el tramo 1 al kilómetro 3, bueno, sáquenle fotos y súbanlo para que vean que la gente que efectivamente ya se cumplió en ese tipo de tramos. Entonces yo creo que sí es interesante, debe de ser muy laborioso, pero en pro de la transparencia debemos de poner todas nuestras herramientas. Bueno, y esto es como información, no como propaganda, porque a veces el gobierno coloca sus boletines para publicar en los medios o en sus páginas web, pero esto es información pura con datos duros, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, Mario, la otra cuestión, hiciste un evento académico recientemente, trajiste a algunos invitados de la Ciudad de México, ¿cuál es aquí la idea? ¿Van a estar propiciando este tipo de actividades? Sí, es que este año como en el Instituto entendemos por la cuestión electoral que va a haber muchos cambios de funcionarios, que lamentablemente sucede al haber cambio de partido, al haber cambio tan solo de cabeza de un municipio. Entonces debe de venir como cascada el cambio de titulares de unidad, que en su momento es algo que hemos pedido que se busque la forma de profesionalizar ese cargo del titular de la unidad. Pero... Exactamente, tenemos que volver a empezar, lamentablemente no está regulado todavía, está manejado como propuestas que le hemos hecho al Congreso del Estado para que revisen esos temas de cómo poder entablar una profesionalización del cargo de titular de la unidad o bien el que se sepa cuándo inicia su periodo y cuándo termina, que no sea un periodo de mientras dure mi amigo el alcalde en el gobierno. Bueno, el punto es, definimos que nuestra estrategia hará mucho acudir con la ciudadanía, con los empresarios, con la gente de a pie que conozca las funciones del IASIP, tanto en el lado blanco como en el lado negro. No hablo del lado negro. Sí, hay críticas también, asumirlas. Sí, claro. O sea, y hablo del lado negro no también en el punto mal visto, sino en el lado blanco de lo transparente del acceso a la información y en el lado negro en la protección de datos personales, porque son las dualidades que tenemos en esta ley. Muy bien. Bueno, y ese es un tema que a veces te quiero preguntar, el de la protección de datos personales. Todavía no lo acabamos de entender mucho, ¿no? En muchos casos el gobierno dice, esto no te lo puedo dar a conocer porque es protección de datos personales. Pero, ¿cómo está la frontera? ¿Cuándo un personaje, bueno, es de interés público saber un contratista que atiende una obra del gobierno y cuándo definitivamente no? ¿Eso todavía como que hay un terreno ahí? Muy árido, sí, sí. Yo creo que es trabajo de los legisladores el que definan claramente el punto, la línea exacta donde se divide un tema del otro. Hay temas críticos, recordaba... Los bienes de los funcionarios, por ejemplo, cuando hacen declaraciones patrimoniales, de repente se escudan en la protección de datos personales. De datos personales, así es. O bien, por ejemplo, te hablo de lo difícil que es llegarse de sus propios datos. Imagínate una persona que está convalesciendo en un hospital y que por su estado comático no puede pedir su expediente clínico para conocer sus familiares, qué tipo de mala cirugía le realizaron. Y entonces resulta que para que puedas acceder al expediente clínico tiene que ser el titular de los derechos, que es algo correcto. Pero el problema es cuando ese titular de los derechos está en coma. Inhabilitado. Entonces, si yo como hijo de quien está en coma quiero solicitar el expediente para poder ver si me lo llevo a otro lado, o si hago cualquier cosa, no voy a poder obtener el expediente por ese tipo de circunstancias. Entonces, son temas que en su momento deben de, si no legislarse, de tener criterios por parte de la autoridad para ayudar, apoyar a la gente que está en ese tipo de circunstancias. En estos temas de transparencia y de protección de datos, digamos que hay que seguir caminando mucho todavía. Así es, así es. Aunque no para atrás, porque de repente hay quienes se quejan de que la reforma que está planteada en México tiene ciertos riesgos. Oye, abriste una nueva página web. Sí, sí, ya está funcionando la nueva página en la que la idea primordial se hizo más dinámica para que la gente se quede más tiempo con nosotros. Se procuró que con un solo clic, máximo dos, puedan acceder a la información que van requiriendo. Estamos creando un chat en vivo para evitar el que nos pregunten a nosotros, nos hagan solicitudes de información que no van dirigidas a nosotros. Por ejemplo, nos decían, ¿cuánto se gastó la alcaldesa de León en obra pública este año? Bueno, se recibe la información, por mencionar un asunto. Entonces, se recibe la información, se procesa, pero no le podemos dar seguimiento porque no es a nosotros aquí, se nos debe de cuestionar. ¿Tú lo que es orientarlo a la metalilla? Exactamente. El chat tiene como una idea el que el personal del YACIP esté abierto para que, ¿sabes qué está dirigido? ¿Se entiende que en horas de oficina o todo el tiempo? Horas de oficina, primordialmente. Vamos a ver si lo ampliamos un poquito más el horario, hasta las 8 de la noche va a haber una persona encargada. ¿Alguien ahí puede hacer consultas de cómo puede hacer una solicitud? Una solicitud. Así es. En cualquier área. Exactamente. Y lo más importante es que, aunque no estemos obligados por ley, en su momento fuimos, no descalificados, pero no fuimos calificados en el primer lugar por el CIDE, por no tener sesiones en vivo. Entonces, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que empecemos a trabajar en este año con las sesiones en vivo del Instituto. Ya tenemos ahí el ícono especial para poderlas cargar y nada más estamos trabajando con lo que es el recurso para la compra de los elementos propios para la transmisión en vivo de nuestras sesiones. La sesión es el consejo. Vamos a estar atentos, eso va a ser muy interesante. Mario, yo te agradezco mucho por tu visita hoy. No sé si tengas algo más. Yo ando aquí con la gente medio cargada. Sí, ya vi. Pero siempre es grato que vengas por aquí y nos compartas lo que estás haciendo. Igualmente, saludos a todo tu público. Muchísimas gracias. El licenciado Mario Alberto Morales Reynoso es el presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Regresamos, no se vaya. Vamos a platicar con un diputado del PAN y también con el líder nacional de los jóvenes PRIistas.